Música Señoras, señores, tengan ustedes muy buena música. Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo, tiene el agrado de presentar este programa que ha dado en Llamarse Tarareando Hoy el gusto de presentar a una cantante lírica, pero nos va a hacer temas de rock nacional. Ella es Josefina Hortelz. Hoy en Tarareando tenemos el gusto de presentar a una cantante de nuestra ciudad, profesora de canto lírico, recibida recientemente en el Conservatorio de Música de la ciudad de Chascomús. Ella es, como mencionamos en la presentación, Josefina Hortelz. Nacida el 3 de abril de 1992. Sus padres, Fernando y Silvia. Tiene dos hermanos, Sofía y Nicolás, y súper enamorada de sus sobrinos, Agustín, Martina y Lorenzo. Uno de ellos está en la espera de ella y de toda la familia. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Corazón de María, desde el 95 al 2005. Estudió piano y canto desde los 14 años con Paulo Pese y a los 18 comenzó en el Conservatorio. Cuando le preguntamos por dónde viene el amor por la música, nos cuenta que su bisabuelo era violinista y su abuela concertista de piano. Y tanto su padre como su hermano, guitarristas autodidactas, es una apasionada de la música y si bien lo lírico es lo suyo, le gusta mucho la música nacional. Ha actuado en distintos escenarios de nuestra ciudad tales como Ringo, La Botica o Franklin y en el homenaje a Malvinas. Digamos que enseña canto en la vieja estación con estudios de vocalización, respiración y abordaje de repertorio. E invita a quien quiera acercarse a ese lugar donde será muy bien recibida. Bueno, vamos a empezar a escuchar a Josefina. Nos va a dejar un tema que compuso Charlie García en el año 1978, Seminares. Canta en Tarareando, tu programa, Josefina Hortens. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación? Muy, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy paz. Te doy paz. ¿Quieres estar? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy paz. Te doy Dios. ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, y sé que tu corazón diría que sí. No hay fuerzas alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Uh, muy lejos del sol que quema de amor. Uh, muy lejos del sol que quema de amor. Uh, muy lejos del sol que quema de amor. Julia Ruth compuso este hermoso tema. ¿Quién no lo ha cantado? Juntos a la par. Aquí, en Tarareando, Josefina Ortés. Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Tres dos, trabajos que empecé a ir, Cartas de amor en el hall, Se secan con los sol, Lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y al mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Bueno y ahora otro tema del rock nacional Que todos recordamos De Pito Páez El amor después del amor Aquí en tu programa Tarareando Josefina Hortelis ¡Gracias! ¡Gracias! El amor después del amor tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Para mí, ¿qué es el amor después del amor? El amor después del amor tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Para mí, ¿qué es el amor después del amor? El amor después del amor tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí, ¿qué es el amor después del amor? Nadie puede ni nadie debe vivir, vivir sin amor. Nadie puede ni nadie debe vivir, vivir sin amor. Una esencia de las almas, dice toda religión. Una esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Una esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Y Manuel Soto compusieron este hermoso tema Tu falta de querer Lo ha de cantar y orgulloso de haberlo presentado en Tarareando Josefina Hortels Y yo me voy despidiendo Será hasta la próxima, si Dios así lo permite Chau Voy a dormir Mira en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí No, no, no Te quiero Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía ser tu amiga y tu cómplice Pensé que ya me había nadie más que tú Fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Ahora dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Música Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no